¡Hola! Te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo coloreé estos bocetos de figurines con mis marcadores. En primer lugar, tengo unos bocetos realizados en micropunta. Es un micropunta permanente porque el marcador de alcohol podría llegar a correr la tinta del micropunta si este no es permanente. Y estoy trabajando en un papel absolutamente corriente, de impresora, normalito. Realmente son unos bocetos rápidos que he hecho, entonces no le estoy como dedicando a un papel muy grueso. Ahora lo que estoy haciendo es coloreando, pero fíjate que yo utilizo el marcador para dar cierta textura. No estoy coloreando todo completamente plano, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, sino que al contrario, me gusta siempre aprovechar esta herramienta para dar los efectos desde ya. Fíjate en esta falda que va a una parte prisada y otra parte que tiene una textura distinta. ¿Cómo aprovecho para que cada una de las líneas que estoy dibujando me aporten a esa textura visual que quiero crear? Ahora también en las partes que son ya telas planas vamos a estar coloreando tal cual, simplemente con el marcador. Siempre me preguntan si primero hacemos la sombra y luego coloreo todo, o si primero hago la textura y luego coloreo, o si la hago al final. En este caso me gusta, pues realmente me he acostumbrado más así por la forma en la que enseño. Porque generalmente siempre te cuento como, bueno, primero las sombras van así, y si ya todo está coloreado, pues me queda muy difícil mostrarte dónde van las sombras. Pero realmente el orden no influye mucho. ¿Por qué? Porque si tienes unos marcadores de alcohol, ellos te van a permitir un trabajo por capas. Entonces va a dar lo mismo si lo haces al final o después. Eso sí, si estás utilizando marcadores que son permanentes, como marcadores Sharpie, por ejemplo, en los que tú coloreas un área y inmediatamente ya todo se vuelve demasiado oscuro, ahí te recomiendo que trabajes al contrario. Entonces ya no es destacando esas sombras, sino al contrario, las luces. Al final, ya con lápices de color o reservando espacios. Bueno, si quieres que haga un video con Sharpie, déjame en los comentarios para la próxima vez colorear con estos marcadores. Ahora, aquí lo que simplemente estoy haciendo es que las partes blancas, donde quiero tela blanca, estoy haciendo sombras con grises. Para eso puedes utilizar grises de diferente intensidad. Y simplemente, pues con el gris vas reforzando toda la parte de las sombras en la tela blanca. Ahora lo que estoy haciendo es en la parte roja, ahora sí afirmando un poco más esas sombras. Y al final ya después me gusta cubrir todo, toda el área para que pues todo quede del color que lo estoy pensando, ¿no? En este caso, pues simplemente rojo. También si tú ves que la textura se te está perdiendo, puedes volver a colorear con esa forma de la textura inicial que diste. Por ejemplo, acá estoy coloreando, cubriendo toda el área, pero también haciendo la textura que hice al inicio para reforzarlo. Y no está mal que nos queden algunos espacios de pronto en blanco o que no se vea todo tan parejo. No está mal, porque realmente así no se ven las prendas. ¿Listo? Entonces esto nos ayuda muchísimo a reforzar toda la parte de la textura. Si te interesa ver cómo dibujar prendas, yo tengo una lista de reproducción que te voy a dejar en este momento en la pantalla, ahí en las tarjetas, para que la veas tan pronto termine este video y puedas aprender a dibujar las prendas también, si es lo que te gusta hacer, ¿no? Recuerda que en este canal hablamos de ilustración y diseño de moda, así que suscríbete para seguir aprendiendo. Bueno, así podemos continuar. Incluso la textura nos va a servir mucho para los lugares de sombra. Los puedes colorear nuevamente en otra capa con esa misma textura. Fíjate acá en la falda plisada, yo vuelvo a hacer estas líneas que me van a indicar que eso es un plisado, ¿no? Igual en todas las partes. Eso también es clave. Siempre piensa como en tu herramienta, como la opción de expresar la textura que estás viendo, la textura que quieres comunicar o que quieres que sea también tu diseño, ¿no? Eso también es clave. Aquí simplemente voy a hacer las botas. Te preguntarás por qué no tienen piernas las otras, simplemente necesitaba hacer algo muy rápido y las piernas las voy a copiar de forma digital, entonces simplemente por eso. Aquí en las partes de blanco, como te decía al inicio, tú puedes utilizar diferentes grises. Entre más oscuros, pues más oscuro se va a ver ese blanco, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y en las botas quiero hacer como un poco de degradado, que se vea algo de luz, pero también algo de textura. Entonces utilicé dos grises, el segundo ya más oscuro y ahora estoy utilizando el blender. El blender es una herramienta interesante, hay que como que adaptarse también a ella. Nos permite básicamente hacer algunos degradados, como cuando tú pasas el blender sobre el marcador empieza como a abrirse y a mezclarse uno con otro. Pero a veces pueden pasar que son texturas que no deseamos, entonces también hay que tener cuidado ahí de cómo se usan. De hecho estoy pensando tal vez hacer un video con solo blender. Si te gustaría escríbeme en los comentarios que quieres aprender a utilizar el blender y hacemos el video para la próxima. Ahora ya estoy simplemente coloreando las caras con los tonos piel. También me gusta usar dos o tres tonos piel para ir enfatizando sombras, enfatizando rubores y demás. Igual para las piernas, las manos y demás. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido, que hayas aprendido algo hoy. Lo importante es que lo pongas en práctica, esa es la mejor manera de aprender. Entonces espero que en los próximos proyectos puedas aplicar lo que aprendiste hoy en este video. Y déjame en los comentarios también saber cómo te fue, si fue interesante para ti y qué aprendiste. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Un abrazo y que estés muy bien. Recuerda, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño e ilustración de moda. Y no olvides visitar laurepades.com